Hola, ¿cómo estás? En todo tiempo ama el amigo. El amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17, 17 Hubo personas que solo entraron a tu vida buscando un beneficio personal a costa tuyo. Pero después de conseguir lo que ellos querían, desaparecieron rápidamente sin dejar rastros. Son personas egoístas que debes olvidar. Pero hubo también quienes quizás sin quererlo te hicieron sufrir y lastimaron tu corazón. Las heridas que ellos ocasionaron tardaron en sanar o puede ser que aún estén sangrando. Sin embargo, son personas que debes saber perdonar. Finalmente, están todas aquellas personas que te han acompañado en algún tramo del camino. Otras han estado a tu lado cuando te has sentido solo. Esas personas te hicieron sentir su afecto. Dejaron marcas imposibles de borrar. Así que, esas personas, tú debieras de decirle, Quiero darte las gracias por dejar una huella profunda en mi camino. Así mismo es nuestro amigo Jesús. Él siempre está a nuestro lado. Y siempre está dispuesto para cuidarnos y protegernos. Que el Señor pueda bendecirte. Y que tú también puedas ser un canal de bendiciones Para aquellas personas que están a tu alrededor. Dios te bendiga y te dé paz.